Adiós, enjoy Adiós amigos Nos vemos en Machu Picchu Ella se anda y yo me ando Doing chocolate Así, los clips se llama Funga Este es el rock, que es made from the land scheme From the naked farm Así Después así Pachapacha Para estar listos Pachamada Pachatada Pachamada Pachatada Todo lo que es Es como una posición Pachamada Una vez es muy difícil Es por eso le debemos de tocar Sí Doe Para el otro tyl ¡Buenas! ¡Muy bien! ¡Felie Excelencia! se mitra que termine de apostar todavía esta apostando que vaya por el dinero paguele piedritas no, puedes ponerlo ahí sí puede ponerlo ahí, no hay problema que lo deje mamá tchao eso es todo que salude, que salude hola guinea pig number 7 number 7 number 7 guinea pig dos tres 7 si? si? no, no, no shakis ok dale vuelta ok si si ¡Gracias!